La llamada de África La llamada de África ¡Oh, este cubón no es para aquí! ¡Vete! ¡Vete! ¿Y tú qué nos tienes preocupados? ¡Delicatese para todos los pacientes! ¡Qué bien nos viene este cubón! Ayer no hubo modo de darle la pastilla Pero tal vez podríamos... ¡Oh, melón! Se lo cobre ¡Eso es! ¡Adentro! ¡Eh, manzana! ¡El señor Peter! Hola ¿Qué? ¿Todo listo para el nuevo veterinario? Cecilia no habla de otra cosa desde hace días Marcus por aquí, Marcus por allá Estoy deseando conocer a esa figura de la ciencia No te burles, el doctor Furman sabía lo que hacía al dejarle a Marcus el centro de recuperación de la fauna Eso espero ¿Tú podrías ir mañana a buscarlo al aeropuerto, manzana? ¡Claro! Estos son los datos del vuelo Yo mañana tengo la agenda a tope Dile al doctor Benninger que contactaré con él en cuanto pueda Eso está hecho Gracias Lo único bueno de la muerte del querido doctor Furman es que voy a volver a ver a mi querido Marcus Oye, tengo que colgar ¡Cata! ¡Es un niño! ¿Quién? Pues Flecky, el mamífero artiodáctilo que ayudamos a traer al mundo También llamado ternero Estupendo, la noticia del día Veo que no avanzas Claro, en esta maleta no cabe casi nada Cariño, ahora solo nos llevamos lo más necesario, el resto va en un barco He estado ya en África, sé lo que voy a necesitar Venga, Cata, no te estreses, ya hablamos de esto Lo has decidido tú solo, a ver, ¿por qué no puedo quedarme? Aquí están todos mis amigos Y tu colegio, la clase de ballet, lo sé, pero solo tienes 14 años Y además, somos una familia Ya, si mamá viviera... Llevaríamos mucho en Sudáfrica Le encantaba el país Y a ti también te va a gustar, ¿vale? Hasta que los mosquitos y las sanguijuelas te atraviesan la piel sin que apenas te des cuenta Y después de devorarte completamente por dentro, te salen por los ojos Ya vale Hacemos las maletas y luego vamos al cementerio Venga Las rosas favoritas de mamá Papá Esta rosa lo plantaremos en nuestra casa nueva Van a ser las rosas más bonitas de toda África Sí Mamá estará siempre con nosotros Cuando volvemos a África Te quiero, Sandra Espero no equivocarme Sí No, 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 no No, no, no No, no No, no, no No No, no, no ¡Hala! Este aeropuerto es súper raro. ¿Mola? No mola nada. Esto es un horno. Vamos, dejadlo. Mira que eres tonta. Dejad de discutir, por favor. ¿Doctor Benninger? Sí. Les doy la bienvenida a Sudáfrica. Soy Manzana. Yo soy Marcus. Ella es mi hija Cata y él mi hijo Jacob. Encantado. Manzana es un nombre muy raro. En realidad me llamo Jonathan. Jonathan Golden. Ya entiendo. Yo no. Cariño, Golden es un tipo de manzana. Vale. Vale. Si traen su equipaje, lo cargaremos en ese coche. Es todo esto de ahí. Muy bien, gracias. Vamos. Vamos, Jacob. Arriba. Usted no tiene ninguna apariencia de sudafricano. No. Porque soy de Austria. Decidí dejar los estudios para poder viajar y ver mundo. Y al final acabé aquí. ¿Y no echa de menos tu país? ¿Mi país? Mi país es donde estoy a gusto. Y, por cierto, puedes tutearme. Sujetado. El director del Parque Nacional siente no estar aquí. Tenía la agenda a tope. Contactará con usted en cuanto pueda. Perdonad. Venga, déjanos pasar. Con los rinocerontes no se pueden hacer bromas. ¡Manzana! Jacob, siéntate bien. Sí, sí. Manzana. Yo he leído que los rinocerontes son muy agresivos. Que pueden correr a 45 kilómetros por hora. Y que atacan a cualquiera que se les acerque. Es verdad, Jacob. Vamos, muévete de una vez. ¡Targo! ¿Todo bien? He echado tanto de menos esto. Esto es como una montaña rusa. Pues hay carreteras peores. Genial. Esa es Ariane, la guarda forestal. Voy a bajar un momento. Esperad en el coche, ¿eh? Jacob, dentro del coche. Sí. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué ha pasado? Los malditos furtivos. Tres meses de paz y ya han vuelto a empezar. Qué mal. Voy a llamar a la central. Sí. El disparo tan solo le ha rozado. Por suerte, la herida no es profunda. El veterinario nuevo, ¿no? Ariane, la guarda forestal. Bueno, una de ellos. Marcus Benninger. Encantado. Igualmente. Ya era hora de que llegase un veterinario nuevo. Papá, es muy grave. No solo le ha rozado. Jacob, te he dicho que te quedes en el coche. Hola. ¿Tú quién eres? Es Jacob, mi hijo. Hola, soy Ariane. Y aquella gruñona es mi hermana Cata. ¡Hola, Cata! Y ahora al coche, ¿vale? Voy a ponerle un antibiótico. Ya está. Gracias. Vamos a tener trabajo esta temporada. Lo sé. El señor Peter me envió por correo electrónico una pequeña lista de tareas. Estoy deseando empezar. Esta era la última dosis que me quedaba. ¿Hay más en la clínica? Seguro. Bueno, nos vemos. Adiós. Vamos, fuera. Largo. Salte ahí. Fuera. Marcos, Marcos, Marcos. Cecilia. Deja que te vea. ¡Qué guapo estás! He traído a mis hijos. Él ya es Cata. Cata. Te conocí cuando estabas en la barriga de tu madre. Recuerdo bien cómo te movías. Y él es Jacob. ¡Oh, Jacob! Qué chico tan guapo. Igual que mamá. Tengo un sobrino un poquito mayor que tú, que es muy inteligente. Y le he enseñado a hablar vuestro idioma. Seguro que tenéis hambre después del viaje. Vamos, vamos. Os he preparado algo de comer. Esto os va a encantar. Ya lo veréis. ¡Ay, qué alegría que estéis aquí! ¿Marcos? Sí. Sí. El viejo doctor siempre decía que la ensalada era sana. Un poco de maíz y sopa. Bien, niños, poneos cómodos. Tenéis toda la comida servida en la mesa. Sí, solo es Monty. ¿Solo? Monty es un poco torpe. Queríamos liberarlo, pero no es capaz de vivir en libertad. Es como de la familia. Como quien tiene un perro. Es una casa de acogida de animales. ¿Por qué no entráis? El león. ¡Ah, el león! No os hará nada. Vamos, pasad. No tengáis miedo. Monty no es capaz de matar ni una mosca. Vamos, venid por aquí. Mi madre solía decir perro ladrador poco mordedor. Esto es zumo de naranja. ¿Has invitado a toda la aldea Zulú? No, es todo para vosotros. Los niños siempre tienen hambre. Sobre todo después de un viaje tan largo. Ya veréis qué rico. He hecho té. Gracias. La verdad es que no esperaba heredar todo esto. El doctor Fuhrman deseaba que quedase en tus manos. Como ves, está todo igual que antes. No todo. Hace tres años del accidente y mi vida ya no es igual. Existe un refrán Zulo. Nada puede enjugar tus lágrimas más que tus propias manos. El parque natural tiene problemas con los furtivos, ¿no? Son malos. Muy malas personas. ¿Qué, cariño? ¿Aún trabajando? Acabando estar lista. Trabajas demasiado. Y estás muy tensa. Soy tu jefe y te ordeno que cierres por hoy y te relajes. ¿Te gusta? Hacía tiempo que no me tocabas. ¡Papá! ¡Qué bonito! ¿Cómo se llama? Trompeta. Le pega mucho. Voy a verla, Clint. Adelante. ¿Y por qué Trompeta está solo? Pues porque se hirió en una pata. ¿Lo ves? Y su familia lo abandonó. Ahora intentamos criarlo aquí. ¿Y luego? Luego habrá que buscarle una madre adoptiva. Aquí no hay nada de cobertura. ¡Te parece gracioso! ¡Trompeta! Así no se trata a una dama. Sí, sí, señor secretario de Estado. Lo entiendo perfectamente. Pero necesitamos proteger esa zona para que la fauna pueda desarrollarse sin la intervención del ser humano. Sí, pero... Escuche, necesito una reunión con el ministro. Sí, le estaría muy agradecido si pudiese... Bien. Gracias. Muchísimas gracias. 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 Hola. Bonito caballo. Gracias. Se llama Sunny. Bien. He traído todo lo que he encontrado. No nos queda más. ¿Suficiente? Ariane, gracias. De nada. Hola. Menudos prismáticos. Los llevo cuando salgo a observar animales. ¿Oh? ¿Eres investigador? Sí, de la naturaleza. Perdona, pero tengo prisa. ¡Eh, hola! ¡Hola! Kata está enfadadísima conmigo porque la he arrastrado contra su voluntad hasta el continente africano. Una pregunta. ¿Monta a caballo? Sí, ¿por qué? ¿Quiere dar una vuelta? Así le enseñaré cómo ha cambiado esto. Aún tengo que hacer un par de compras, pero... ¿por qué no? Bien. ¿Se sabe algo más de los furtivos? No, nada. Aún tengo que pasarme por el abrevadero. Puede que dispararan a la cebra por allí y que ella consiguiera escapar. Deja, lo haré yo. Informaré a las otras oficinas. Y Ariane. Has salido a montar con el nuevo veterinario. ¿Solos? Es increíble. Es como si no me hubiera ido nunca. Aunque todo es diferente. ¿Qué? La naturaleza, animales, personas... Sí. Es una pena que las personas se empeñen en destruir todo. Vamos. La aldea Zulu. ¿Tenba sigue siendo el jefe? Sí, es él. Pero cada vez son menos. Muchos jóvenes emigraron a la ciudad. ¿Qué hace un pueblo de cazadores cuando los animales están protegidos? Así funciona el mundo. Pero estamos integrando a los Zulués en nuestros parques naturales. Es su tierra. Y siempre será su tierra. Nosotros nos iremos. Perdón. Perdón. ¿Sí? Oliver. Sí, Oliver. No. Sí, pero... ¿Qué? De acuerdo. Vale. Ya voy. Bueno. Tengo que irme. Tengo que irme. ¿Todo bien? Sí. Salud y a Tenba de mi parte. ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Marcus! Mi corazón salta de alegría. Tenba. Y el mío. Bienvenido. Veo que las cosas no han cambiado. Ah, Furman nunca dejó de ayudarnos. Ya conoces a mi hijo, Bo. Me alegra verlo, doctor. Bo. Estás hecho todo un hombre. Gracias. Tenba. Ayer los furtivos dispararon a una cebra. ¿Los habéis visto? Van y vienen. Vemos sus huellas, pero nuestra tribu es pequeña. Debes comprender que no podemos estar en todas partes. Necesitamos vuestra ayuda. La ayuda de los blancos no suele beneficiarnos. Perdona a mi hijo. Es joven y vehemente. Bo tiene razón. Pero si queréis evitar que intervenga el ejército, vuestro orgulloso pueblo deberá colaborar. ¿Qué tal con el doctor? ¿A dónde vas? Con el señor Peter. Me necesita. Al menos alguien me necesita. Oliver, has vuelto a beber. ¿Y qué? No puedes conducir. Está muy lejos para ir a pie. Oliver, por favor. Déjame en paz, ¿vale? ¡Qué mierda! Yo me largo de aquí. Dios mío. Por favor, sácame de aquí. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasa? Solo es Patricia. La tenemos aquí para que cace ratones. Una especie de gato. Sí. Ven conmigo, Gaguito. Muy graciosos. Me parto de risa. ¿La llevas fuera? Sí. ¿Ya estás bien? Nada está bien. Nada. Cariño, sé que todo es nuevo y diferente para ti, pero acabará gustándote. ¿Seguro? Déjame en paz, papá. ¿Y cómo va la cosa? Poco a poco. Pero ya he convencido al secretario de Estado. Me falta el ministro. Quiero otra copa. Johnny. Hola. Hola. ¿Estás mejor? No sé qué es peor. La serpiente o la soledad. Escucha, cariño. No espero que todo esto te guste así de repente, pero me gustaría... Sí, eso es lo que esperas. Pero yo no soy Jacob, el amante de los animales. No. Tú eres mi princesa. Tu madre siempre me miraba así, cuando se enfadaba conmigo. Ponía esa mirada. La he hecho de menos. Y yo, cariño. Y yo. El sueño de mamá era vivir aquí en familia. Y aunque no te lo creas, aquí la siento muy cerca. Vamos a intentarlo al menos. Por favor. ¿De acuerdo? Si no funciona, nos marchamos. ¿Vale? Y si no veo una sonrisa en esa cara ahora mismo, te pondré una serpiente de peluche en la habitación. No te atreves, Lester. Vas muy bien. Cuidado, no vaya a mojaros. Ha llegado el momento. Podemos despedirnos de él. Qué pena. Lo echaré de menos. Así es la vida. En cuanto te encariñas con un animal, se marcha. Pero para eso estamos aquí. Ah. Señor Peter, aquí lo tiene, el esperado doctor Marcos. Me alegro de poder saludarle por fin en persona. Gracias por aceptar la herencia del doctor Furman. Fue toda una sorpresa. Sí. Y para mí. Pero sé que nos llevaremos bien. Y ahora me gustaría que habláramos de mi proyecto actual. Llevo unos meses trabajando en ello. Una zona restringida en el interior de nuestro parque nacional, donde esté prohibida la presencia del ser humano. ¿Pasamos a mi despacho? No, no. Pasaba por aquí. Solo he venido a saludar. Ya veo que se han instalado perfectamente. Sí, gracias. Bueno, tengo que irme. ¿Ha tenido ya ocasión de conocer a Oliver, el jefe de los guardas? No, aún no. Pero sí a Ariane. Ahora voy con ella a la zona oeste a echar un vistazo a esa parte de la reserva. Bien, pues que disfrute de la excursión. Buenos días a todos. ¿Dónde estaba esa trampa? Al suroeste del abrevadero. Esos son casi tierras zulúes. El aviso vino del pueblo de Temba. Me pregunto si esos zulúes no sabrán más de lo que cuentan. Eso no te lo crees ni tú. Los zulúes nunca usarían una trampa tan cruel, con la que el animal agoniza durante horas antes de morir. Si estáis tan seguros, no tengo nada más que decir. La trampa no es grande. Está pensada para atrapar leones jóvenes. Vigilaremos de cerca a la manada de leones. Yo me encargo de eso. No, ya lo hago yo. Tú vete a la zona oeste a pasar el día con tu doctor. No estaría de más ir a saludarle y presentarte. También puede venir él a presentarse o es muy orgulloso. En cuanto a lo de ayer... Lo siento mucho. Estaba borracho. ¿Me das un beso para hacer las paces? Toda esta zona es la que vigilamos. Es magnífica, pero difícil de controlar. Sí, los furtivos van siempre un paso por delante. Como si supiesen siempre dónde estamos. ¿Has soltado los mandos para hacer fotos? Tengo que hacerlo. Si no, no hay forma de contarlos. Una vez al mes hay que darle el número exacto al señor Peter. Pero puede usted tomar los mandos. Solo hay que seguir recto. Gracias. Sí, correcto. ¿Dónde aprendí a pilotar así? En el club de vuelo sin motor. He pilotado de todo. Mi pasión son los globos aerostáticos. Pues hay uno en el cobertizo del doctor Furman. Lo sé. Aprendí a volar con ese globo. Hola, cariño. ¿Te has perdido? Le enseño la zona este de la reserva al doctor Benninger. Pues procura que no se te acabe la gasolina volando con otros hombres. Oliver, estamos trabajando. Sí, sí, está claro. Corto. Mire ahí abajo. Parece una trampa. Deberíamos verla más de cerca. Llámame Marcus. Ariane. ¿Con quién hablabas? Con Oliver. Oliver, el jefe de los guardas forestales. ¿Tu novio? El señor Peter me habló de él. Sí, llevamos 11 años. Mira, no llegamos demasiado tarde. Esto no puede quedarse aquí. Hay que inutilizarla. Necesitamos una rama para liberar el mecanismo. Ariane. A la trampa. Muy despacio. Despacio. Entra. Entra. Písalo. Fuerte, písalo. Vamos. Vamos. La vegetación es como se describe en el libro. Tal vez un poco más seca. Y las brindas de hierba han perdido el color verde. Acabo de encontrarme con un nativo. Intentaré comunicarme utilizando el vocabulario de la guía de viajes. Itamala Miyako. Hola. Soy Cupala. Ala. ¿Hablas mi idioma? Así es. Mi tía me lo enseñó. Cuando se empeña en algo, se sale con la suya. Tu tía no será Cecilia. Sí. Mi madre tiene siete hermanas. Cecilia es una de ellas. ¿Qué es eso? Ah. Es mi diario de exploraciones. ¿Puedo? Hay que pulsar aquí. La vegetación es como se describe en el libro. Tal vez un poco más. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Habéis caído en la trampa. Nos ha sorprendido un león. Menos mal que has venido. Enseguida os saco de ahí. ¿Cómo nos has encontrado? Al no contestarme por radio, empecé a preocuparme y vine en esta dirección. Menos mal. Gracias. Soy Marcus Benninger, el nuevo veterinario. Lo sé. Esto es cada vez peor. Para traer una trampa sí, hace falta un camión y bastante gente. Los fulúes no necesitarían un camión. Os llevo a la avioneta. Y avisaré a Mambo para que lleve la trampa a la central. Me has tenido suerte, chico. Chico. Aquí está todo. Tenba, ¿qué ha pasado? Estaba en una trampa en nuestras tierras. Sobrevivió, pero está herido. No está bien. Tiene una herida en el vientre. Necesitará puntos. Cecilia, avisa a Manzana. Que venga enseguida. Vale. Nos llevamos al pequeño a la clínica. Vamos. Colócalo ahí encima. Sujétalo. Tranquilo. Sujétalo bien. Tranquilo. Vamos. Vamos. Estate quieto. ¿Esto qué es? Tu herida no es tan grave. Pero hay que desinfectarla. No lo sueltes. Agárralo bien. Que no se levante. ¿Puedes? Sí, lo tengo. No hay fiebre. La trampa estaba deformada. Debió de intentar liberarse. Eso parece por la herida. Ha perdido mucha sangre. ¿Otra vez los furtivos? Esto no puede seguir así. Está prohibido cazar en nuestras tierras. Temba, déjanos hacer nuestro trabajo y después hablamos con calma, ¿vale? De acuerdo. Manzana. Necesito ayuda. ¡Cecilia! ¡Cecilia! ¿Cómo está el león? Tu padre y Manzana lo están curando. Hola. Hola. Temba, tu gente ya me ha informado. Tienes que hablar con Oliver. Esos bárbaros están cada vez más cerca. Ya se han metido en nuestras tierras. He visto huellas de ruedas, de un todoterreno, como el que usan los guardas. Media África los usa. En vuestra aldea los hay. Y por mi gente pongo la mano en el fuego. Y yo por la mía. Somos cazadores, pero no somos bestias. Vale. Yo me ocupo. Tienes mi palabra. Eso espero. Y esa herida. Ven conmigo. Manzana. Más sedante. Empieza a moverse. Le he administrado lo máximo. Si le doy más, lo mato. No coso a depredadores despiertos. Ponle algo más. Una dosis baja. Solo serán unos minutos. Es de locos. Herimos a los animales y luego los curamos. Hay que dejar a la naturaleza en paz. Es muy radical lo que dices. Pero ¿sabes qué? Te entiendo. Vamos a tomar algo mientras esperamos. Gracias. Gracias. ¿Habéis visto a Bo? Quiero desinfectarle una herida. Ya lo he hecho yo. Gracias. ¿Eso es para nosotros? Papá, ¿cómo está el cachorro de león? Todo ha ido de maravilla. Buen trabajo. Gracias, manzana. Buen trabajo tú también. Qué rico, gracias. Me voy. Nos vemos. Bien. Ahora necesitamos a alguien que se ocupe del cachorro. Papá. Papá, yo. Jacob. Es mucho trabajo. Una responsabilidad muy grande. Y aún eres muy pequeño para eso. ¿Vale? Vale. Pero, Cata... Puedes encargarte tú. ¿Podemos entrar a visitar al paciente? Claro que podéis. Pero cuidado. Todavía está algo aturdido. No lo toquéis. Papá, ¿qué te crees? Necesito un paseo. ¿Vienes? Sí. De verdad que ya no sé qué pensar. Era una trampa enorme. Y Bo se hirió cuando trajo al cachorro de león para curarlo. La gente de la aldea no ha podido ser porque entonces no tendría ningún sentido que... ¿Qué es eso? ¿Qué? Tienes un moretón en el cuello. Es que tuve una pelea con un mono. ¿Con un mono? Vaya. ¿Quieres quedarte a cenar? No, no puedo. Tengo que volver a la central. Bueno, ya nos vemos. Sí, adiós. Aquí estás. Te he buscado por todas partes. Nunca había visto un cielo como este. Si te fijas bien, verás un montón de estrellas fugaces. ¿Cuándo plantamos el rosal de mamá? ¿Cuándo digas tú? ¿Y eso? Cuando... digas que todo está bien... y... que nos quedamos aquí, entonces... plantaremos el rosal. No antes. Vale. Papá. ¿Sí? ¿Qué? Suéltalo ya. Te gusta Ariane, ¿no? Sí, me cae bien. Tú le gustas a ella. Y creo que yo tengo que ir a ver al león. ¿Puedo ir contigo? Claro que sí. Johnny, otra. Ya ha bebido demasiado. ¿Eso es lo que crees? ¿Sabes qué creo yo? Que con este calor de mierda, en este país de mierda, nunca es suficiente. Se lo ruego, señor. Váyase a casa. Escúchate, propongo un trato, Johnny. Tú me pones otra copa. Y te juro que dejaré que tu mierda de turista se beba en su mierda de champán en paz. Pónmela. Ya está bien, Oliver. Fuera. Fago yo. Señor Peter, es usted un imbécil. Pero un imbécil generoso. Buenas noches. Venga, vamos, 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 vamos. Ven, ven, ven. Pero ¿por qué tiene que marcharse trompeta de aquí? ¿Lo ves, papá? No quieren marcharse. Debe volver a la sabana. Allí jugará con otros elefantes. Vuelve siempre que quieras, ¿vale? Cuando nos eches de menos, te vienes. Y queremos mucho, ¿sabes? Vamos. Muy bien. Sígueme. Vamos, sube. Sube, trompeta. Eso. Muy bien, eso es. Trompeta, buena suerte. Solo le he dicho que vengas siempre que quieras y nos echa de menos. Pues creo que te ha entendido. Estoy impresionado. Pero ahora tenemos que irnos. La manada no tardará en empezar a moverse. En marcha. Sí, arriba. Arriba. Buenos días, cariño. ¿Por qué lo has hecho? Me prometiste dejar de beber. Yo también quiero divertirme, como tú con tu doctor. Yo solo hago mi trabajo. Algo que tú haces cada vez menos. Vete a la mierda. Todos a la mierda. Que todo el continente se vaya a la mierda. ¡Mete las trampas atrás! ¿Pero qué te pasa? Ariane, ¿me echas una mano? Voy. ¿Por qué no están con el resto de la manada? Tal vez su cría estaba débil y no podían seguir el ritmo. Espero que tengamos suerte y esta acepte a Trompeta. Adelante, trae a Trompeta. Creo que lo acepta. Y ahora vámonos. Las hembras de elefante con sus crías pueden ser peligrosas. Buena suerte, amigo. No nos olvides. Los elefantes no olvidan nunca. ¿Qué haces ahí? ¿De quién te escondes? Ya está ahí otra vez. No quiero que me vea. Vaya, ¿te gusta? ¿A que no me equivoco? Voy a cambiarme. ¿Ariane? ¿Qué? Entendido. Ahora voy. Tú espérame ahí. Bien. Ariane ha visto al guepardo. Ahora vamos a poder colocarle un localizador. Vamos. Bebe, así te pondrás grande y fuerte. Se va recuperando, ¿eh? ¡Qué susto me has dado! Oh, perdona. Debí avisar. Oye, ¿no me has dicho cómo te llamas? Kata. ¿Y tú? Ah, Bo. ¿Como Jimbo, Dumbo? No, solo Bo. ¿O puedes llamarme el hijo del jefe? Ni de broma, que he creído. ¿Qué? ¿Está mejor? Sí, ha tenido suerte. Pues ya nos veremos. Aquí no se puede evitar. ¿Has oído? El hijo del jefe, pero ni lo mires. Es para mí. ¿Lo ves? Sí. Vale. Un momento. Estamos muy lejos. Hace mucho que no duermo a un animal con un dardo. En Baviera no es muy frecuente. Muy bien. Buen tiro. ¿Y por qué volviste a Baviera? Con lo que te gusta, África. Porque mi mujer estaba embarazada de Kata. Y nos parecía más sensato tenerla en Alemania. ¿Y dónde está tu mujer? Muerta. Un accidente. Lo siento mucho. Bueno, ya está. Ahora le administraré un estimulante y enseguida se levantará. Así siempre podremos saber dónde está. ¿Hay algún tipo de valla entre las diferentes regiones? No. Los animales están libres. Eso está bien. Ariane, ¿se han encontrado furtivos o trampas en esta región? No. Somos demasiados guardas. No se atreven a venir. Al menos de momento. Así que los furtivos trabajan más en la región noroeste y en las tierras tulues. Por razones logísticas. O para levantar sospechas sobre los tulues. Está despertando. Hay que irse. Gracias, puedes seguir. Howard Corporation, ¿no es la empresa del señor Peter? ¿Y? Los furtivos actúan en tierras zulues o en tu zona. ¿Qué quieres decir? El señor Peter siempre está contigo. Siempre sabe lo que haces y dónde estás. Ah, vamos, deja de decir tonterías. El señor Peter no trata con los furtivos. Ese veterinario te está metiendo ideas raras. ¿Cómo fue lo de estar los dos solos, cara a cara con un león? ¿Romántico? Ya estás otra vez. Yo también te quiero. ¿Ah, sí? ¿Y esto qué? Perdona, no quería hacerlo. Estaba borracho. Siempre lo estás. Ariane, te he pedido perdón. No me reconozco a mí mismo. Lo voy a dejar, te lo juro. No quiero hacerte daño. Te quiero. Ariane. Hay un elefante muerto. Voy contigo. Marcos, me alegra verte. Los furtivos se han vuelto a atacar. Vale, os sigo. Qué cerdos. Mira esto. Un Shokobesi. Eso es de un Zulu. Menos mal. Las crías están bien. Son listas. Hay que hablar con Temba. Manzana. Tú llévatelos en la base. Yo voy con Oliver a la aldea Zulu. Vale, dame. ¿Prismáticos? Sí. ¿Navaja? Sí. ¿Bolsa de plástico? Sí. ¿Grabadora? La tengo. ¿Chocolate? No. Cuánto me alegra de que os llevéis también. ¡Oh! Gracias. Gracias, qué bien. ¿Chocolate? Sí. Bo, ¿esto es tuyo? Sí. Entonces está claro. Espera. Bo ya ha dicho que lo perdió ayer. Eso es un indicio, pero no una prueba. Vamos a investigar muy a fondo esta historia. He encontrado esta arma en tu tienda. Es del mismo calibre. Lo siento, Bo. Tienes que acompañarnos. ¿No se está precipitando? Nunca uso el arma para cazar. Esto es una locura. ¿Por qué iba a ser mi hijo un furtivo? Vamos. Vale, ya voy. ¡Eh! ¡No lo agarre así! Doctor Benninger, no me diga cómo hacer mi trabajo. ¡De Breitin! Pero bueno, es que ha perdido la cabeza. Créame, no voy a hacer daño a nadie. Tenba, no. Lo solucionaremos. Solo cumplo con mi deber. ¡Mi hijo es inocente! Estoy a 6.328 kilómetros de mi casa. Me encuentro en el hemisferio sur del planeta. Y he salido con mi amigo Cupala en una de nuestras expediciones. La temperatura exterior es de... ¡Oh! Es una crueldad quitarle su madre a un bebé. Vos nunca haría algo así. Lo sé, cariño. Pero necesitamos pruebas. Al menos los dos están a salvo. Pobre trompeta. El único que se alegrará de esto es Jacob. ¡Kupala! ¡Ayuda! Tranquilo. ¿Qué ha pasado? ¡Ayuda! ¿Qué ha pasado? ¡Rápido! ¡Un león, Jacob! ¿Jacob? Sí. ¿Dónde? ¿Está? ¿Dónde está el león? ¡Allí! ¿Qué pasa con Jacob? Pequeño gatito. No hagas ninguna tontería, por favor. Yo no te hago nada y tú no me haces nada. ¡Eso es Monty! ¡Papá! ¡He pasado tanto miedo! No me he dado cuenta de que era Monty. Aún así, cariño, no puedes ir tú solo por la sabana. ¡Marcus! ¿Va todo bien? No, no va bien. No sé si este lugar es bueno para los niños. Pensar en Jacob solo en la sabana. No te lo quitas de la cabeza, ¿eh? Sí, también. Manzana, yo tenía muchas ganas de volver. ¡Muchas! Y ahora pongo a Jacob en peligro sin necesidad y cata. No sé si alguna vez él llegará a ser feliz aquí. Quizás me equivoqué al aceptar esto y el trabajo del doctor Furman. No tengo hijos, no puedo aconsejarte. Pero sí tengo claro que tú eres el hombre más adecuado para dirigir este lugar. Se puede confiar en ti. Gracias. Pero, ¿a qué te refieres? El señor Peter. No termino de entenderle. Y el problema con los furtivos empezó justo cuando él vino aquí. Puede ser una coincidencia. Puede ser, pero... Bo sospechaba de él. Él me lo dijo. Y poco después le detuvieron. ¿Casualidad? ¿Sospechas de todo el grupo? ¿Qué me dices de Oliver? Oliver era un buen hombre. ¿Era? Lleva dos años bebiendo. Y va a peor. El globo está ahí. Gracias. Oliver. Por favor, tienes que soltar al chico. La pulsera no es una prueba. Pudo ponerla ahí cualquiera. Te estás precipitando. Yo no lo veo así. Verás, hoy he tenido un día muy duro. Y he hecho un buen trabajo. El señor Peter está contento. ¿Crees a Bo capaz de hacer algo así? Un refrán Zulu dice... No conoces un árbol hasta que te apoyas en él. A saber cuál es el árbol, que no conocemos. ¿Me estás acusando de algo? No. ¿Tienes algo con él? No. Kariane. Mientes. Me mientes. No sabes de quién hablo y dices que no. ¿Andas con todos? Ten va, Mambo. Y ahora con ese veterinario... Suelta, me haces daño. Pues no me mientas. Déjame, me haces daño. Vuelve ahora mismo. Ven aquí. Mañana tienes que ir a clase, princesa. A dormir. ¿Papá? ¿Sí? ¿Se puede conocer a una persona sin conocerla de verdad? Pues depende. Pero en realidad nunca se conoce a nadie del todo. ¿Por qué lo preguntas? Solo he visto a Bo una o dos veces. Pero no le creo capaz de hacer algo tan horrible. Yo tampoco lo creo. Hay que hacer algo, papá. Te gusta, ¿eh? Buenas noches. Ariane, ¿pasa algo? Yo... No aguanto más. Vamos. Entra en casa. Sabía que esa puta se escondería aquí. Ven ahora mismo y sube al coche. Fuera de mis tierras. ¿Sus tierras? ¿Acaso no son tierras del Parque Nacional? Sus tierras. ¿Cree que puede venir aquí y hacer como que todo fuera suyo? Lárguese. Entonces supongo que esa es su novia, no la mía. Es su novia, ¿no? No vuelva a tocarla. La toca usted, ¿no? Para, para, para. ¡Muy a matarle! ¡Muy a matarle! ¡No! ¡Se acabó! ¿Vieres conmigo? Oliver, ya está bien. Vete. ¡Bam, bam, pum! Como en Karatekin. ¿Por qué os habéis peleado, papá? Dejadlo, niños. Ha sido un día muy largo. Y mañana tenéis clase. ¡A dormir! Papá. Cata. Cecilia tiene razón. Ida a la cama. Bien, papá. Yo también me voy. Te la dejo aquí por si vuelve. Gracias, manzana. No hay de qué. No, estoy mejor. Gracias. Gracias. Gracias, de verdad. ¿Quieres hablar? Ahora no. No hay de qué. Vaya. Estáis muy guapos. No tiene gracia. Cata, hablo en serio. Solo te faltan los lacitos. Jacob. Ya me callo. Bueno, y aquí tenéis un amuleto. Uno para cada uno. Dan buena suerte. Alejan a los espíritus y os protegerán. Y nos ayudarán a sacar buenas notas. Dan suerte para todo. Bien, y ahora en marcha. No hay que llegar tarde el primer día. Parviva. Buenos días. Buenos días. ¿Estás mejor? Sí. ¿Y tú? ¿Todavía te duele? Los medicamentos veterinarios son muy buenos. Oye. ¿Nos vamos de excursión? Despejará la mente. Vale. Tenías razón. Esto es de locos. Es otra forma de volar. Es tranquilo. Hay tanta paz. Ariane. ¿Qué pasa? Y no me hables de monos. No tienes que proteger a Oliver. Te ha pegado y eso lo tiene disculpa. Después de años crees conocer a una persona. Once años. Pero ha cambiado. Ese odio. Esos celos. Y cuando bebe, descontrola. Desde hace dos años. Es un borracho. ¿Le pasó algo? Queríamos un bebé. Lo intentamos todo. Médicos, clínicas carísimas. Nos gastamos mucho más de lo que teníamos. Oliver le pidió dinero prestado al señor Peter, pero no sirvió de nada. Oliver es estéril. Desde entonces, cualquier hombre es su enemigo. Un padre en potencia. Sufrió un accidente. Aquí, en Sudáfrica. Que le dejó secuelas. Y por eso, ¿por qué? Y por eso, él... Le echa la culpa de todo a Sudáfrica. La odia a muerte. Y a mí también. ¿Qué quieres? Hablar con Ariane. No está. No me cuentes película. Sé que está aquí. Quiero pedirle perdón. Estaba borracho. No me digas. ¿Puedes decirle que salga, por favor? No está aquí. Ha salido con el doctor. ¿Cómo no? ¿Una excursión romántica? Un paseo en globo. ¿Paseo en globo? ¿Ariane se ha subido al globo? Dime que no es cierto. Gracias por el paseo. Y por escucharme. Aún no se ha acabado. Mira eso. Las colinas doradas. El lugar favorito del doctor Furman. Aterrizaremos ahí. No son doradas. Paciencia, orejas. Cuando el sol ilumine las rocas, la vista será espectacular. Algo va mal. ¿Qué pasa? Vamos a tener un aterrizaje brusco. ¿No podrá regular la altura? ¡He cortado el tubo! ¡Se van a estrellar! Yo no sabía en qué harían... ¡Mádiate! Llama a tu gente. Tenemos una misión de rescate. ¿Sabes hacia dónde han ido? ¡No! ¡Mierda, mierda! No hay nada de presión. Perdemos altura. Hay que soltar lastre. Siéntate, vamos. ¿Pero qué pasa? ¡Siéntate! ¡Agárrate! 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 ¿Estás bien? ¡Sí! Ven. Gracias. ¿Ariana? ¿Ya están montadas las caulas? Sí, ya están en su sitio. Tiene que salir bien. El cliente me está presionando demasiado. Ahora mismo tengo otras preocupaciones. Tus problemas privados, Oliver, no me interesan. ¿Sabes qué? ¡Vete a la mierda! ¿Qué? No te pases, ¿vale? Con lo que me debes, puedo empapelar mi despacho. Mientras no puedas pagar, harás lo que yo diga. ¿Entendido? Charlie 1 a Charlie 2. ¡Cambio! ¡Mambo! ¡Id hacia el oeste! ¡Yo voy al suroeste! ¡Corto! El teléfono satelital no funciona. Usaremos la radio. Creo que tenemos un problema. No. ¡Mierda! ¡Estamos perdidos! ¡Ven! La uniforme no está tan mal. Todos los niños... ¡Eh! Los rastreadores han visto un globo cayendo en picado. ¿Es el vuestro? ¿Papá? Toda la aldea está buscando. Lo encontrarán. La radio. Tenemos que buscarlo. ¿Me ayudas? Pues claro. Somos amigos. Los rastreadores han visto un globo cayendo en picado 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 en pic ¿Papá? ¿Papá, me oyes? ¿Papá? ¿Papá, responde? No se han llevado las bengalas. ¿Y dónde está Jacob? No lo sabemos. ¡Jacob! ¡Kupala! Dios mío, lo que nos faltaba. Han desaparecido los dos. Sigue intentándolo. Veré si los encuentro. Todo saldrá bien. Los van a encontrar. Todo saldrá bien. ¡Papá! ¡Ariane! Seguiremos estas huellas. Tal vez ya los hayan encontrado. Sí, eso tiene sentido. Es el guarda. Va a sacar el cachorro de la jaula. ¡Sí! Esa debe de ser la madre. Ya era hora. ¿Por qué has tardado tanto? Mañana haremos lo de la roca roja y después no quiero veros más. Decídselo a señor Peter. A las doce en punto. Ni un minuto más tarde. Allí estaré. Seguro que ahora lo llevará a la clínica de mi padre. Tenemos que irnos. Se va a hacer de noche. Ya es la segunda vez. ¿Qué pasa? ¿Es que habéis perdido la cabeza? Y Cupala ya se puede ir preparando. Tenía que buscar a papá. Han suspendido la búsqueda. Pero siguen mañana por la mañana, Jacob. Creo que sé dónde están. ¿Dónde? El doctor Furman marcó esta zona en el mapa. Las tres colinas doradas. Un paisaje fascinante. Estoy seguro de que han ido allí. Pues vamos. ¿A qué esperamos? Está muy oscuro. Hay que esperar a mañana. Con el fuego aquí estamos a salvo. Amén. No, no. Si vuelve papá, no volveré a comer golosinas. No hagas promesas si no vas a cumplirlas. Lo cumpliré. Lo van a conseguir. Papá es listo y Ariane también es lista. El guarda forestal ya ha traído al cachorro de león. ¿Qué cachorro? Pues el blanco, el de la trampa. ¡Gracias! 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 Deben de estar buscándonos. ¡Marzana! ¡Aquí! Menos mal que estáis bien. Hola, manzana. Sabía que nos encontrarías. Voy al coche a llamar a Cecilia para decírselo. Gracias a Dios. Jamás me lo habría perdonado. ¿Qué? ¿Usted manipuló el tubo? Perdóname. ¿Qué has hecho? ¿Qué? Los guardas vendrán a buscarlo. Vamos. ¡Papá! Los quiero mucho. ¡Cuánto me alegro de que todo haya acabado bien! ¡Gracias! Cuéntale a papá lo que viste ayer. Vale. Había una trampa para leones. Con un cachorro de león blanco dentro. Y el guarda pegó un tiro al aire. ¿Que el guarda disparó? Para asustar a la madre. Y así sacar al cachorro de la trampa. ¿Y luego? Después se lo entregó a unos hombres. ¿Y dijeron algo? Sí. Que al día siguiente iban a hacer algo en la Roca Roja. ¿Y sabes cuándo va a ser? A las doce en punto. Ni un minuto más tarde. Dejo una. Ariane, ¿a dónde te vas? Lejos de aquí. Puedes quedarte en mi pueblo. Gracias, Mambo, pero... Ariane. ¿Marcus? ¿Qué? ¿Un cachorro de león blanco aquí? No, aquí no. En la Roca Roja. Muy bien. Ya vamos. Un furtivo. Y va a por ese leopardo. Lo sabía. Es Oliver. No puedo creerlo. Tú a la izquierda. Y yo a la derecha. No. Yo que usted no lo haría. Estoy haciendo la ronda. ¿De qué va? No se atreverá a dispararme. Póngame a prueba. Baje el arma. La próxima vez le disparo a usted. ¡Suelta el arma! ¡Vamos! ¡O disparo! Habéis tardado mucho. Suéltela. Es mejor no dejar testigos. No se saldrá con la suya. Cállese. De rodillas. ¡Vamos! ¡Soltad las armas! ¡Soltadlas! ¡Tenba! ¡Tenba! Nunca me había alegrado tanto de verte. Lo mismo digo. ¿Has visto a Manzana? Sí, sí. Ariane está con él. Le han golpeado. ¿Puede respirar? Sí. El pulmón no está afectado. Ha tenido suerte. Le ha atravesado limpiamente. Muchas gracias a todos. Tenía razón desde el principio, hijo. Estoy orgulloso de ti. Hablaré con el ministro de este atropello. ¡Lo van a lamentar! El protector de los animales. Una reserva solo para animales. Para poder cazarlos sin que nadie le molestara. Es inadmisible. Sí, el sistema es un asco. Mientras haya idiotas sin escrúpulos dispuestos a pagar una fortuna por animales raros, no nos libraremos del problema de los furtivos. Pero con esto, la organización del señor Peter ha desaparecido. Solo espero que Oliver no cambie su declaración. Bueno, y si no, hay bastantes pruebas. Se lo agradezco, doctor. Gracias de verdad por su confianza. Perdona que hayamos tardado tanto, pero hemos estado muy ocupados. Ya lo creo. Tenba, gracias. Ha sido un placer. ¿Manzana? Tú conduces. ¿Conduzco yo? De acuerdo. Aunque el coche es tuyo. ¿Y qué va a pasar ahora? Porque el director del Parque Nacional y el jefe de los guardas están en prisión. Vale, manzana. En este instante te nombro oficialmente director de esta reserva. Te lo agradezco mucho, pero estoy muy satisfecho con mi trabajo. Ya buscarán a otros. Ese bonito turbante te queda muy bien. Ariane se esforzó mucho con el peñaje. ¿Dónde se ha metido? La llamo y nada. Ni idea. Jacob, ¿lo sujetas? Gracias. ¿Papá? ¿Sí? ¿Qué pasa, cariño? Tengo algo para ti. De Ariane. ¿De Ariane? Gracias. Cuando leas esta carta estaré de camino a Alemania. Necesito un tiempo. Lo siento. Me ha gustado conocerte y me has ayudado mucho. Cuídate, Ariane. Hola. Hola. ¿Se ha ido? Eso parece. Ariane es genial, ¿sabes? La verdad, ni Jacob ni yo queremos a cualquiera en casa. Vale. Pero tú eres lo mejor. Lo mejor que me ha pasado nunca. no te pongas sentimental. ¿Sabes qué? Vamos. Papá, ya es tarde. No puede pasar. Lo siento. Perdón. ¿Puedo? Sí, claro. Ariane, no te vayas. No te vayas, por favor. Te necesitamos aquí. Quiero decir, yo te necesito. ¿Lo oyes? África te llama. Quédate, por favor. Esta es mía. Perdón. Déjame. Esta es tu casa, mamá. Nuestra casa. Tenemos los mejores hijos. Te presento a Ariane, mamá. La carne ya está lista. Papá. Sí. Cupala y yo queremos hacer una expedición mañana, con el cachorro de león y con trompeta. ¿Alguien tiene algo en contra? Sí. Sí. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!